¡Laga! Bien, todo muy bien, acabo de terminar la prueba de sonido Todo menos uno, que lo tomamos del brazo Es como una especie de corresponsal desde años De Mega Y forma parte de una de las mejores bandas del país Que es de Prostitution, la orquesta que acompaña Que contiene a Charlie García, es el zorrito ¿Cómo va, zorrito? Bienvenido al aire de Mega, estamos en vivo Buenas tardes, ¿estamos en vivo? Sí ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo suena esto? ¿Qué se viene a partir de las nueve de la noche en esta primera noche en la luna? No, sonó muy bien Lo que pasa que, viste que el Uno Park Ahora está de moda, hace tiempo Entonces todos los días hay shows Ayer estaba a la final del día de la noche Entonces nos dieron el teatro hoy en medio día Hubo que armar esto con una velocidad como si fuera el Circus Olo Y hubo que probar sonido Nosotros necesitamos un poco más de tiempo para probar sonido Pero por suerte el staff lo preparó bien y cuando subimos ya sonaba Con lo cual nos saca mucho nervio antes de tocarlo Esto es la Catedral, realmente es la Catedral Si Obras Sanitarias fue siempre el Templo Esta es la Catedral para nosotros Yo creo que es el mejor estadio que hay cerrado para tocar en Buenos Aires También tiene una mística tremenda por la historia que tiene, la capa sobre todo Vox, espectáculos, shows Así que siempre tocar acá es como la pista máxima de las marcas ¿Cuántas canciones van a ser? Y se va a recetar la lista de hoy y el 4 y el 6 o va a haber alguna variación? Si, si es una síntesis de los 60 por suerte pudimos hacer más ¿60 por noche no? Te pido No, porque no es fácil Esto necesita el cerebro de todos nosotros y la memoria y todo Se va a gastar, entonces por suerte eligió una síntesis Esta muy bien elegida ¿Cuál fue el criterio que le dijo que somos el mejor interpretado? Bueno si, yo creo que el director de la conquista Como creador de las canciones sabe lo que suena mejor y lo que suena no tan mejor Pero se eligió con el criterio que suena bien y mezclando un poco ¿no? Para tener páginas de casi todos los discos así que Yo creo que esta bien elegida la lista y la van a pasar bien, la gente la va a pasar bien Siempre era, hacía yo, recién también pensaba cuando vine a ver Click Modernos Que tenía 14 años y lo importante que fue verlo en este escenario con esta dimensión Como influenciaba sobre el medio musical argentino ¿no? Y creo que siempre es bueno volver a Charly en un espectáculo muy cuidado Sinceramente creo que estaba bien cuidado que tiene una puesta en escena linda Es un, también es un milagro estar acá La verdad que desde que empezamos con esto hace 4 años Y que era otro acogimiento distinto, de García y de Kilometro también Llegamos hasta acá, estamos bien entrenados Gracias Con todo, con todo Felices, es un honor como musica Tienen siempre su nombre tocar Uno de los que están en el ADN de la música argentina Este ha sido hace un año muy intenso En donde han hecho muchos shows fuertes, muy grandes Bueno, si vienen que estos, a veces tocaron en River, en el marco de un festival Acaban de cerrar esta partida, tocaron en Perú Tocaron en Nueva York, hace una década ¿Cómo recordás cada uno de esos momentos? Hoy lo recordé A la tarde, mientras me estaba preparando Recordaba que habíamos hecho mucho más de lo que creíamos que íbamos a hacer Hace un tiempo Y por eso digo, es un milagro porque Para llegar hasta acá pasaron muchas cosas La verdad que sí, hicimos muchos shows grandes Como vos decís, fuimos a New York Que es un premio para cualquier músico argentino Para poder viajar, que te lleven, que te paguen el pasaje Que te paguen el hotel, los viáticos que podrían ser más Pero bueno, viste como es Pero también hicimos Colombia, Perú Hicimos Chile, Miami, Mendoza, River Pero este es el mejor lugar Acá es mejor que River No hay un país No hay un país Son estados cerrados Están muy buenos Cuando son tan lindos como el canto Es soltado como si nos paregan Un hueón lleno de putaca Creo que va a ser una buena noche Bueno, ustedes que tienen la suerte de entrar sin diferencial y sin entrada, que viste que es la gran... No, no. No, y es una alegría. ¿Esto es el mejor trabajo? Yo no sabés lo que peleaba yo cuando tenía 15, por entrar gratis o por tener una credencial, cosa que era imposible. Pero igual al toque empezás a tocar, a la queda empezás a tocar, no fueron muchos años de pelear. No, yo tuve eso, yo empecé, la verdad que empecé a los 18 con suéter, después enseguida con soda y ya me dejaron entrar a todos los recitales. ¿Qué hay que decir? Fueron tres años nada más. No, fueron más. Fueron varias obras, como Celú Girán, Espíritu Ajá, fue el Parque Sarmiento con Riff, fueron varias bandas que yo iba a ver al mismo tiempo y teníamos que pagar. Lo que pasa que en esa época, en obras también, por ejemplo, hoy la gente se va a sentar, hoy tiene que estar acá, hoy está mejor tratado el público. Sí, está cuidado. Nosotros íbamos a la popular de obras y el productor de aquel entonces, afamado, desconocido, mojaba las tribunas para que no nos sentemos. Entonces, entrara más gente, así como les cuento. Es horrible. Terrible, terrible. Entonces íbamos temprano para encontrar una buena educación y te comías parado o tenías que llevar una bolsita de supermercado para no mojar. Así como les cuento. Todo eso pasó por el rock nacional también. Bueno, ha pasado demasiado. Tenemos una historia muy rica y muy intensa y muy variada. El zorrito está siempre igual, hasta le pedía la fórmula del éxito. Pero bueno, supongo que el rock, la buena música y el buen gusto. Lo dijo Federico Moula. Es el rock en tu forma. Está. Algo así. Chao. Bueno, el zorrito forma parte de Prostitución. Ah, vamos a hacer una foto. Vení, acá. Disculpe que hago todo al aire. La foto para nuestra página, para el Facebook, para todo. En un rato, a partir de las 21, el concierto de Charlie García en Alguna Park. 60 por 60, la primera de las noches. Eh... Vamos a ver con Mega 98.3, la radio del rock.